¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog prepartido. Real Sporting de Gijón, Real Oviedo, derbi. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que comentáis, a los que os suscribís, a los que dejáis me gusta, a los que participáis compartiéndolo, en fin, a todos los que estáis aquí ahora mismo. Por cierto, yo os lo enseñaré en otro vídeo, por cierto, yo os lo enseñaré un poquitín más profundo en otro vídeo, pero es que hoy me dieron esto, que me parece una maravilla, y un billete, como si fuese de dinero, vale 0€, pero está hecho de dinero, y ya de Kini, o sea, la verdad que mola muchísimo. Yo os diré dónde lo podéis pillar, va todo lo que se recauda aquí para la fundación de los hermanos Castro, y bueno, voy a dejaros un email ahí en la descripción, si queréis preguntar, pero yo os lo enseñaré mejor en otro vídeo. O sea, es una virguería, no sé si se aprecia, o sea, y el material, o sea, y como si fuese un billete. Lo que pasa es que, bueno, cuesta 0€, el valor 10€, pero es una pasada. Esto para los que somos así un poco frikis y nos gusta coleccionar cosas del Sporting. Ya os digo, cuesta 10€, no vale nada en cuanto a que puedas pagar con él, pero yo creo que es una pasada. En el primer comentario os dejo un poco de info, ya si es del Sporting o te mola el fútbol, yo me parece una cosa muy guay, pero ya os lo enseñaré mejor también en otro vídeo. Ahora vamos a hablar de cómo llega el Sporting al derbi, compañeros. Semana complicada de cojones, ¿vale? Veníamos de si lunes fatídico con la derrota contra el Zaragoza, literal un partido que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Actuación arbitral nefasta que te saca del partido, los 3 goles son 3 errores tuyos, además, revienta Yáñez, te revienten a Hassam y a la vuelta se te jode el autobús y todavía para encima pierdes más tiempo. Literal que se juntó todo, todo, todo lo malo ahí, en Zaragoza. Madre mía, espero que hayamos gastado la mala suerte para una buena temporada, ¿eh? Pero luego dentro de todo lo malo, pues bueno, podemos ver algo de luz. Por ejemplo, en el caso de Yáñez, que estábamos ya todos preocupadísimos, pensando que iba a reventar la rodilla, iba a tener que operarse y que ya seguramente se perdiese pues toda la temporada y parte de la pretemporada, quedó en una lesión menor, vamos a decir así entre comillas, porque solamente va a estar fuera a priori un par de meses, más o menos. Hay que ver cómo evoluciona, hay que ver si se recupera guay, esperemos que no sea como pasó con Zarfino, que sí, no, no vamos a operar, pero luego sí hay que operar, pero luego y al final le haces dos recuperaciones, dos lesiones, o sea, es que se te junta muchísimo más. Quiero confiar que Yáñez de verdad pueda recuperarse en eso, mes y medio, dos meses. Pero bueno, ahora tenemos a Cristian Joel, o sea que con el Cuba a muerte. Quitan el Sporting de reserva, ya que lleva Lidu perfectamente para el Sporting, por lo tanto, a pincho con él. Y luego la otra lesión que también tuvimos, que no fue fortuita como la de Yáñez, que ya más bien mala suerte por pisarme al resbalar, como lo quieras llamar, fuera de Hassan, donde, bueno, tuvieron cosiéndolo a hosties, una de esas hosties, los que me seguís en Instagram o en Twitter, pues lo veríais, lleva una taja, una taja que tuvieron que poner y puntos, y lleva una taja que tuvo a Hassan toda la semana entre algodones y solamente pudo entrenar hoy viernes. Eso sí, hielo suficiente para entrar en convocatoria. Sinceramente, creo que no va a poder ser titular y que si te va a jugar va a ser poco tiempo, porque, joder, estamos hablando de que te cosieron a hosties, estamos hablando de que tuviste una taja en el pie, veo lo complicado. Es más, si juega probablemente lo que hagan será aplicar ahí rápidamente en donde tiene esa herida, que lo saben obviamente, y bueno, pues pase ahí que vuelva a doler y jodelo, hielo que hay. Pero bueno, hay más jugadores, hombre, hay más jugadores. Eso arrastrábamos desde el lunes, junto con, lo que ya sabéis, la sanción a Cote. Esa quinta amarilla que evita que José Ángel pueda estar también disputando el derbi. Y además de eso, pues sigue lesionado Zarfino, sigue lesionado Bamba, también sigue lesionado Campuzano. Son les bajes que tenemos para este partido, pero recuperamos a Insua, lo cual nota nada mal. Creo que ya es clave volver a conseguir esa solidez defensiva que nos hizo estar arriba y aguantando tan bien los partidos el primer tramo de la temporada. Para mañana, ¿qué más novedades tenemos? Recibimiento histórico, gente. Estáis todos convocados, cuatro y media, pero estar un pelín antes porque va a ser aquello la hostia y hay que alentar al equipo a muerte en esa llegada, que además promete ser histórica. Así que no te líes. No, el partido empieza a las seis y media. No, no, el partido empieza a las cuatro y media. Te has convocado a las cuatro y cuarto. No me toque a los cojones. Una de las sorpresas que se esperen también a priori para mañana y en la presentación o la oficialización, o que vamos a poder ver algo de lo que será el proyecto mundial 2030. No sé exactamente el qué. Dijeron que lo iban a enseñar el sábado. No sé si será antes del partido en redes, si lo pondrán durante el partido en la pantalla. No sé lo que harán, pero a priori mañana vamos a saber cosas de la candidatura 2030 del Molinón, de Asturias. Así que bueno, habrá que estar atentos. Justo acabo de terminar ahora mismo el partido del Leganés, que empató con el Levante. Un partido que anulen dos goles al Leganés. Uno por fuera de juego bastante claro, otro por fuera de juego que lle... Esos fueras de juego que si te lo anulen a ti, chines. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. La tirada de líneas lle un poco, cuanto menos, dudosa. Pero, claro, la tecnología del VAR, lle lo que tiene. De hecho, hoy llamaron al árbitro a revisar un fuera de juego que estaba siendo revisado por el VAR a pantalla de VAR. No tiene sentido, nunca lo había visto. Era para que interpretara, entiendo, si el jugador disputaba o no la pelota, que se ve que va a disputarla, pero bueno, yo qué sé. Movides de los arbitruchos. Yo en primera sé que son una mierda. Los que veis esto y sois de aquí, pues de primera. Pero oye que los que somos de segunda, compañero. Madre del amor hermoso. Por cierto, el que nos arbitra mañana y el mismo que se fumó el penalti que le hacen a Cote los del Leganés en el Molinón. Para que sepáis cosas. Yo, son datos. Son datos. Que cada uno se coja los datos como quiera. Hay mucho rumrum, hay mucho comentario de la peña opinando defensa de 5. Yo sinceramente, salir en casa, en un derbi, con defensa de 5, a mí de mano, me toca los cojones y me ofrece mucha desconfianza. Que a lo mejor luego hacemos el mejor partido de la historia y digo, defensa de 5 de aquí en adelante. Pero las experiencias que tenemos previas con defensas de 5 y además en casa, en un derbi, a mí me jodería. Tampoco te voy a pedir que me salgas con el 4-4-2 porque se ve que está perdiendo eficacia, los equipos te están estudiando, van aprendiendo, saben cómo estás jugando con esa formación y te están contrarrestando muy bien. Tal vez igual mañana sea el momento de catar el formatín 4-2-3-1, 4-3-3, llamadlo como queráis, y en el cual si no tienes a Hassan al 100%, puedas volver a meter a Otero en esa banda derecha, con Gaspi en banda izquierda, la defensa de 4 va a tener que ser Pascanu, Cali, Robert Pierre, Pablo García o Diego Sánchez. Bueno, en la defensa podría entrar Insu a lo mejor por Robert Pierre o por Cali, Diego o Pablo García, Pascanu va a ser el lateral derecho porque no hay otro. Luego, el centro del campo, el doble pivote, yo creo que tienes que formar 100% con un Roque Rivera, creo que eso impepinable porque vas a tener que pelearte con el Colomato, si juega Cazorra, si juega esta peña, vas a tener que tener gente correosa en el centro del campo. Lo que hablamos en banda es Otero y Gaspi y arriba entiendo que jugará Yuka porque Mario González supongo que todavía notará al 100% para meterte a lo mejor 70-75 minutos de partido. Como no tienes a Campuzano tampoco, pues bueno, entiendo que jugará. Otra cosa será que sorprenda meta un Keipo y meta también arriba a Otero, eso ya habrá que verlo. La tercera pata para el medio del campo, eso ya es lo que a mí me preocupa o lo que a mí me inquieta. ¿Qué puede hacer? Pues salite con 4-4-2 otra vez y salite con Yuka Otero, meta Keipo en banda, sigue un poco con la formación o puede ser que te salga con un Fran Villalba enganchando, puede ser que te salga con un Rivera-Barán y un Roque Mesa un poco más liberado por delante. Que eso, cuidado, porque metes dos tanques a pivotar, a barrer el medio del campo con un Roque Mesa que te hace box-to-box. Con la opción de luego a lo mejor meter a Nacho Méndez o de jugar con Nacho Méndez en lugar de Roque Mesa. Con Villalba ahí en lugar de Roque Mesa o cambiarlo por Barán, etcétera. O sea, sinceramente lo que estoy viendo en los últimos partidos del Sporting, ya que nos comen en el medio del campo. ¿Qué pasa? Que nos cuesta transicionar tanto de la defensa al ataque como del ataque a la defensa. O sea, a la hora de replegar hay un espacio en el medio del campo que te aprovechen para atacarte y a la hora de tú salir tienes un espacio en el medio del campo que no tienes transición de balón por ahí y o aparece Cote por banda metiendo centros o a Paz Hassan haciendo el 1 contra 3, el 1 contra 4, el 1 contra 5. Y es lo que estoy viendo. Entonces, a ver qué hace M.A.R. Yo creo que mañana va a haber cambio de formación. No te lo sé decir exactamente para cuál y si quieres pues decímelo tú en la caja de comentarios. Estoy bastante motivado para el partido de mañana, la verdad. Aún con toda la mierda que arrastramos de perder el último partido en casa contra el Racing de Ferrol de que el otro día dimos pena a Dolor y Cagalera en Zaragoza. Pese a todo, estoy motivado porque estás ahí. Tieneslo ahí. Tú ahora mismo enganches una victoria en casa mañana y el próximo partido ya veremos. Pero tú enganches una victoria mañana en casa y vuelves a meterte arriba. Vuelves a engancharte al playoff, vuelves a acercarte al ascenso directo. Metes y dos puntos a Levante y quites y dos puntos a Leganés. Eso ya de mano, partiendo de la base del resultado de hoy. Por lo tanto, hay que estar motivados, tíos. Vale, sí, perdimos dos partidos, no estamos acostumbrados a eso esta temporada, pero ahora hacer un ejercicio de reflexión. Yo hago lo mucho, mucho. Yye, ¿qué esperabas de este equipo en agosto? Yo, sinceramente, lo que esperaba era permanencia sin sufrir. Era lo que pedía. 50-52 puntos antes de la jornada 35 y cerrado. Era lo que pedía, viendo dónde veníamos. ¿Con qué me encuentro? Con un equipo que compitió todo lo que llevamos de temporada, teniendo partidos mejores o peores, pero compitiendo muchísimo y dando enchufados arriba. Que vale, y de verdad que hay 12 equipos enchufados casi arriba o en un intervalo muy corto de puntos. Pero uno de esos ya es tú y tieneslo ahí y el equipo sábelo y la afición sabémoslo. Por lo tanto, Peña, todavía está el capaor encima la gocha. Mañana, ellos en Prau, nosotros en la grada. Ellos dejándose los huevos en cada balón, tú dejándote la voz en cada jugada. Tiene el balón el Oviedo, pites. Tiene el balón el Sporting, animes. Ya está. 90 minutos, hora y media. No te estoy pidiendo que me hagas una jornada laboral de 8 horas tirando de pico y pala, estoy pidiéndote que animes al equipo, nada más. Que haya mucho ruido. Va a haber un llenazo increíble en el templo. Hay que hacer historia. Y si conseguimos ganar, arriba otra vez. Y si por lo que sea no ganamos, que no se diga que no lo intentamos. Hay que ir a muerte. Yo mañana, si no hay novedad, ya pa' les 11 y algo tiraré pasición, a tomar algo, comer allí y luego ya clavado a recibir el equipo full esquizo. A ver si nos vemos. Bueno, guajinos, que descanséis, que tengáis buena noche. Mañana a Pinchu y Push Sporting. Ya lo que hay. Dicen que es la capital.